10 senadores estadounidenses enviaron una carta al embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, en la que solicitan aprovechar todas las herramientas diplomáticas para garantizar la seguridad de los periodistas, la sociedad civil y los líderes políticos en Nicaragua. En la misma misiva fechada este 15 de diciembre y firmada por senadores demócratas y republicanos, los legisladores expresan su preocupación por unas recientes acciones del régimen de Ortega para censurar a la prensa independiente y restringir las actividades de dirigentes opositores frente a las futuras elecciones de 2021. Para los legisladores estadounidenses, la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Delitos Cibernéticos representa un claro intento de reprimir a los opositores políticos y restringir la movilización ciudadana. El presidente Daniel Ortega arremetió este lunes contra los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, a quienes señaló de fascistas durante una teleconferencia de la 18ª Cumbre del Alba. El Parlamento Europeo aprobó en octubre pasado una resolución para ampliar las sanciones contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluyendo a la pareja presidencial, por cometer violaciones a los derechos humanos. Esta es la segunda vez en una semana que Ortega arremete contra Estados Unidos y Europa, mientras se queja de las sanciones individuales impuestas contra su familia y personeros de su gobierno. El pasado 11 de diciembre Ortega acusó sin pruebas al gobierno norteamericano de conspirar con los opositores nicaragüenses para generar un estallido social similar al de abril de 2018 y colocar a un presidente al servicio de ese país en las elecciones de 2021. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría por la Libertad de Expresión condenaron la agresión policial en contra del periodista Carlos Fernando Chamorro, la defensora de derechos humanos Vilma Núñez y reporteros que estaban presentes en una conferencia de prensa en demanda del cese de la ocupación oficial y legal de las oficinas de confidencial y esta semana. La CIDH exhortó al régimen de Ortega garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, que durante más de dos años ha impuesto una política de censura y asedio contra los medios independientes de difusión tradicional en el país. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP también se sumó a la condena de la represión oficial y demandaron a la Corte Suprema de Justicia que falle a los recursos de amparo interpuestos en diciembre de 2018 y que devuelvan todos los bienes confiscados. La agencia Viajes Premier informó que la aerolínea Copa Airlines prorrogó su regreso a Nicaragua de forma indefinida tras cancelar su retorno previsto para el 7 de enero de 2021. Una semana atrás, United Airlines y Aeroméxico cambiaron las fechas del retorno de sus vuelos al país y lo postergaron para febrero de 2021. Mientras tanto, American Airlines habría confirmado la reapertura de sus vuelos a partir del 5 de enero de 2021. Spirit aún no ha definido una fecha de regreso, mientras que Avianca ya está operando parcialmente en el país. Los principales afectados de la ausencia de vuelos comerciales han sido las empresas turísticas que están sufriendo por la ausencia de clientes, que ya no demandan servicios de alimentación, hospedaje, transporte y muchos otros asociados con esa actividad. La prórroga del regreso de las aerolíneas en el marco de la emergencia sanitaria ha sido especialmente justificada por las medidas impracticables impuesta por Aeronáutica Civil en Nicaragua con los vuelos comerciales. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el último episodio de la Sátira de las Noticias con Juan Carlos Sampié, Grisby en abril de 2018 y Ortega el huracán de la paz en la última Mirada News.